En esta presentación, discutiremos el análisis de costo, volumen y beneficio, o análisis CVP. La primera pregunta que vamos a tener es, ¿por qué utilizar el análisis de costo, volumen, beneficio? ¿Qué es el análisis de costo, volumen, ganancias, análisis CVP? En primer lugar, queremos recordar que este es un tema de contabilidad gerencial. Por lo tanto, cuando pensamos en la contabilidad financiera, normalmente no escucharemos el término CVP, análisis de costo, volumen y beneficio. No estamos aplicando reglas como los principios de contabilidad generalmente aceptados aquí, por lo tanto, no estamos obligados de ninguna manera a tener un análisis de costo, volumen, beneficio, un análisis de CVP. ¿Por qué entonces lo haríamos? Es para los procesos de toma de decisiones. Es para procesos internos. Es para la contabilidad gerencial. Uno de los principales beneficios que proporcionará un análisis de costo, volumen y beneficio son las herramientas de planificación. Cuando dividimos las cosas en un tipo de configuración de análisis de CVP, CVP, tenemos una configuración mucho más fácil para ejecutar escenarios, planes, proyecciones, mirar hacia el futuro y pensar en lo que podría suceder. Ahora podrías pensar, ¿no es para eso para lo que sirven los estados financieros? ¿Qué pasa con el estado de resultados normal? ¿No se supone que eso mide el rendimiento, muestra el rendimiento y nos ayuda a tomar decisiones en el futuro? Y la respuesta es sí. Los estados financieros hacen eso, pero hay algunas limitaciones en términos de previsión. Así que recuerda, cuando pensamos en un tipo normal de estado financiero, el estado de resultados suele ser lo que vamos a considerar cuando estamos considerando el rendimiento. Esas son las cuentas de tiempo. Esas son las cuentas que están determinando cómo nos fue a lo largo del tiempo. En esencia, los ingresos menos los gastos, cuántos ingresos tuvimos y cuántos gastos tenemos que incurrir para ayudarnos a generar esos ingresos, lo que nos da ese número final, ese ingreso neto. La diferencia generalmente es donde categorizamos los costos. Cuando pensamos en un tipo normal de cuenta de resultados, queremos pensar en esa cuenta de resultados desde la perspectiva, normalmente, de un usuario externo. Ahora, de nuevo, eso no significa que un usuario interno, un contador gerencial, no tome esta misma información, pero tenga en cuenta que cuando pensamos en los principios de contabilidad generalmente aceptados, recuerde que estamos pensando principalmente en el usuario externo. El usuario externo quiere ver lo que realmente sucedió durante el último año, y quiere ver el panorama general de eso para poder tomar decisiones de inversión, y, por lo tanto, la agrupación de los gastos estará alineada con ese objetivo. Así que tenemos los ingresos y luego los gastos. Es lo que estamos considerando. Estamos considerando aquí un tipo de empresa manufacturera, generalmente dividida en el costo de los bienes vendidos, aquellas cosas relacionadas con lo que estamos vendiendo. Es decir, una categoría, un tipo de agrupación o cualquier cosa que esté relacionada con la venta. Recuerde que si fabricamos cosas, estamos hablando de materiales directos, salarios directos, gastos generales, muchas cosas van a entrar en el costo de los bienes vendidos. Número. Tal y como lo consideremos, el comportamiento de esos costes será muy diferente. Pero queremos agruparlos en esta categoría por lo que hacen. ¿Qué hacen? Están ahí como parte del inventario que usamos para vender y ayudar a generar los ingresos. Así es como agrupamos el gasto que nos da la ganancia bruta. Y luego tenemos los otros tipos de gastos, incluidos los gastos operativos de los gastos de venta y los gastos administrativos. Ahora, nuevamente, estos gastos administrativos y de venta son en términos de qué tipo de cosas son. Son claramente para la venta y administrativos. Y eso va a hacer que están agrupados por su función. No se agrupan por el comportamiento o cómo actúan los costos. Y por lo tanto, cuando llegamos a la utilidad neta, entonces, por supuesto, la utilidad neta es la ganancia bruta menos los gastos operativos que nos da nuestra utilidad neta en un tipo normal de estado de resultados para una empresa de tipo manufacturero. Esto da un gran resumen de lo que ha sucedido. Lo hace en función de las agrupaciones de por qué hicimos estos gastos en términos de lo que está haciendo por nosotros para ayudarnos a lograr el objetivo de generación de ingresos. El problema es que, si miramos hacia el futuro y empezamos a ejecutar escenarios y decimos, bueno, ¿qué pasa si vendemos más cosas? ¿Y si vendemos menos cosas? Es más difícil para nosotros ejecutar todo este tipo de estado de resultados en un tipo de estado de resultados presupuestado, en diferentes escenarios escenarios, porque las cosas que están involucradas en estas diferentes categorías actúan de manera diferente como nivel de producción, a medida que el volumen de producción aumenta y disminuye. Así, por ejemplo, en el costo de los bienes vendidos, podríamos tener los salarios que podrían aumentar hasta cierto punto por las personas que trabajan por hora. Podría aumentar con cada nivel de producción, pero podríamos tener algunas personas que también tienen un salario, y sus salarios no van a hacer nada si subimos en términos de la cantidad que producimos. Y por lo tanto, si aumentáramos la producción y pensáramos en lo que pasarías, si vendiéramos esta cantidad de unidades el próximo año, o esta cantidad de unidades y tuviéramos un conjunto de unidades crecientes. Es que posiblemente podríamos venderlo. Solo queremos hacer un montón de proyecciones sobre eso. Sería difícil para nosotros hacer eso si agrupamos los costos de esta manera por lo que son, en lugar de por el comportamiento de cómo actúan, porque entonces vamos a tener que entrar en esto y decir, está bien, bueno, ¿cómo va a aumentar o disminuir eso los salarios? Y es difícil saberlo debido a la estructura. Así que eso nos va a llevar a la idea de agrupar los costos por comportamiento. Lo que queremos saber es que, si vendemos, por ejemplo, tazas de café, si hay un aumento en el número de tazas de café, ¿cuál va a ser el aumento en el ingreso neto? Para ello, necesitamos estructurar nuestra cuenta de resultados de forma diferente, o al menos para hacerlo de forma mucho más sencilla, podemos estructurar nuestra cuenta de resultados de forma diferente. Otra pregunta común para la contabilidad gerencial es si estamos pensando en el alquiler o en el costo fijo, digamos el alquiler, si queremos saber cuántas unidades tenemos que vender para pagar el alquiler, es decir, cuántas unidades debemos vender para cubrir el costo fijo del alquiler. Este es el tipo de preguntas que nos planteamos en un análisis de tipo CVP, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el proceso principal que vamos a utilizar en un análisis de tipo CVP? Vamos a tomar los gastos y los vamos a dividir, no por lo que hacen. No vamos a agruparlos por la venta de un administrador o un costo de los bienes vendidos, sino por cómo actúan. Así que vamos a dividir los gastos según cómo actúen. Queremos dividir todos los gastos en dos categorías, costos fijos y costos variables. Así que queremos ver todos los gastos y dividirlos en costos de tipo fijo y costos de tipo variable. Ahora muchos costos. Esto será fácil de hacer para nosotros. Si pensamos en un empleado asalariado, normalmente va a tener un tipo de coste fijo. Y estamos pensando en el alquiler. El alquiler es el que es. Se va a arreglar sin importar cuántas unidades vendamos. Y va a haber algunas cosas que son variables. Si estamos hablando de materiales directos en nuestro inventario, por lo general, a medida que producimos más, aumentará a una tasa estándar a medida que aumentemos el nivel de producción. Tenga en cuenta, sin embargo, que el análisis CVP nos hace, o nos obliga, a tomar esos tipos de costos que no se alinean específicamente en fijos o variables y dividirlos de alguna manera. Así que ese va a ser uno de los problemas que tenemos con un tipo de análisis CVP. Queremos dividir todo como si ellos, por su naturaleza, se comportaran como costos de tipo fijo o variable. No todos los costos, muchos no. Lo que significa que vamos a tener que hacer algún tipo de estimaciones para poder hacerlo. ¿Y cuál va a ser la recompensa de hacer eso? Una vez que hacemos eso, entonces podemos hacer estas proyecciones mucho más fáciles. En esencia, entonces queremos dividir nuestro tipo normal de estado de resultados en un tipo de estado de resultados de margen de contribución. Así que vamos a tener el mismo resultado final, el mismo ingreso neto, pero vamos a llegar allí de manera un poco diferente. Vamos a agrupar las cosas de manera un poco diferente, o de manera muy diferente. No estamos agrupando por lo que estos gastos hacen por nosotros, estamos agrupando por cómo se comportan. Entonces, en los costos variables, por ejemplo, tenemos los materiales directos, tenemos los salarios directos y la comisión de ventas. Tenga en cuenta que la comisión de ventas es totalmente, totalmente diferente a, por ejemplo, el costo de los bienes vendidos, que es en lo que se encuentran los otros dos elementos en un estado de resultados normal. No agruparíamos de esta manera porque están sirviendo para diferentes propósitos, aunque es para la generación de ingresos, sirven para diferentes propósitos, diferentes categorías dentro de ese objetivo, pero en un margen de contribución, los agrupamos en este formato porque se comportan de manera similar, y eso nos ayudará con las proyecciones, como veremos, que nos darán los costos variables totales. A continuación, haremos clic en los ingresos menos los costos variables totales. A eso lo llamamos el margen de contribución. Una vez más, nunca verás un margen de contribución en los principios de contabilidad generalmente aceptados. No está en una cuenta de resultados normal. Probablemente estés considerando que esta etapa en el estado de resultados es algo llamado ganancia bruta en un estado de resultados normal, ingresos menos costo para vender, ventas menos costo para vender. Ese no es este número. No son lo mismo en absoluto aquí, porque recuerden, los costos variables, por lo tanto, básicos, no son para lo que son los costos. Lo son por el comportamiento, y luego tenemos los costos fijos. Estos son los costos que no cambian con el nivel de producción. En nuestro caso, obtuvimos los impuestos, obtuvimos el mantenimiento de la fábrica, la depreciación, el arrendamiento, los salarios administrativos, el alquiler, y luego el alquiler de la oficina, así como el alquiler de la oficina administrativa, los que nos dan los costos fijos. Si restamos el margen de contribución menos los costos fijos, obtenemos los ingresos antes de impuestos, luego el cálculo de impuestos, luego el ingreso neto. Así que, de nuevo, en resumen, lo mismo que un estado de resultados estándar. El enfoque es diferente, como se puede ver aquí. Todavía no te muestra exactamente por qué haríamos esto, pero cuando consideremos cómo pensar en las proyecciones en el futuro, veremos que este formato será mucho más útil y fácil de trabajar para nosotros. Así que.